El español Edgar Méndez tuvo un debut soñado con Cruz Azul, y logró un doblete con el que le dio la victoria 2-0 a la máquina sobre los solos de Tijuana. Los cementeros comenzaron ganando al minuto 20 con un cabezazo de Méndez que fue a la humanidad del arquero de Tijuana, Gibran Lajud, pero este equivocó en el control y cometió el error que le dio el primer gol a la máquina. En la segunda mitad, Martín Cauteruccio aprovechó un contragolpe para servir solo a Edgar Méndez y sentenciar así la victoria en favor de los cruzazulinos. Adrián Oudrid falló un penal en la primera parte. Cruz Azul enfrentará a las chivas en lo que se perfila como el duelo más llamativo de la jornada 2 del torneo Apertura 2017.